Recopilando éxitos con el estilo musical de Malé y los Reyes de Ritmo Hay lugares bonitos, bonitos pero unidos Donde no existe riqueza, donde no existe mentira Hay lugares bonitos, bonitos pero unidos Donde no existe riqueza, donde no existe mentira Solo con el cintor de su frente la abrazo por venir Este es mi pueblo pobre, pueblo pobre Este es mi pueblo pobre, pueblo pobre Con todos mis manos, nada está en su pesar La gente es útil de casa, venga me voy a mirar Acción para producciones Somos el ritmo que está de moda Malé y los Reyes de Ritmo Si tu vida está arreglada de pobreza No en la escena no sientas vergüenza Sé que es triste y muy dura esta vida No me voy a mirar, no me voy a mirar Yo pobre, muy pobre como tú Me lo mando a mi esposa y a mis hijos Que me pide el agua y no les debo dar Que me pide el agua y no les debo dar Pero se lucha, se lucha, se lucha y me pide El destino nuevo me voy a detener Ya que solo así, luchando yo paré Ya que solo así, luchando yo paré Nadie conoce, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas A veces son capricosas Nadie conoce, nadie conoce El alma, nadie conoce El alma, nadie conoce El alma, nadie conoce Nadie conoce, el alma, nadie conoce El reto, nadie conoce Sus cosas, a veces son capricosas Ya sufras corazón, lo sientas más dolor Hoy me alegro de ti, quiero decirte que mi comprensión Tengo aquí la mano, tengo la soledad Hoy me alegro de ti, quiero decirte que Mi comprensión, pero llegará el momento Que me alegro de ti, quiero decirte que mi comprensión Pero llegará el momento, que al cumpliré mi comprensión Felicidad Vale, y los reyes del ritmo Gracias por ver el video